Con el club bajo las venas. Sí, yo digo que, a ver, el cuervito ese que vos te tatuaste acá, está bien, es un acto de amor a San Lorenzo, pero es de modé, ya no vas. No, la onda es el... La onda es ponerte un chip del tamaño de un granito de arroz en el cuerpo, te lo tenés que meter ahí, te lo tenés que hacer obviamente un profesional. Y es una prueba piloto que hizo Tigre, el club Tigre, se llama Biohacking esta actividad. En realidad, la campaña es llevar a tu club adentro de verdad el chip implantado en el cuerpo que lleva los datos del socio, es decir, vos te olvidás el carnet y haces lo que hace este hombre, ¿ves? Te arrimás con el lombrito ahí donde te pusieron el chip, lo pones en un lector, el molinete se abre y vos podés entrar a la cancha. O sea, te hace un gol el equipo contrario y el chip marca la depresión que te agarra también. Probablemente, probablemente. Por ahora es una campaña, no va a ser obligatoria. Ahora, voluntariamente, el que quiera se va a poder instalar este chip en Tigre. Hablamos con Ezequiel Rocino, que es justamente quien veíamos ahí, el secretario de Tigre, el primer conejillo de indias. Bueno, busqué la forma de conseguir un chip, un microchip en realidad, que se adapte al cuerpo humano sin ningún problema físico ni nada, ni médico, y se puede insertar abajo de la piel. Y sea los mismos datos del carnet del club, los datos de socio, todos los datos que contiene el carnet, pero abajo de la piel. El chip va contenido dentro de aquí mismo. Es bastante impresionante la jeringa, te diría. No, va a ser más grande porque tiene que entrar el chip, que es muy pequeño, y entra ahí adentro, entonces te inyectan bajo la piel y al empujarte con el émbolo este sale el chip y queda alojado entre la piel y el músculo y ahí queda fijo.